Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja de segunda quincena de octubre. En este caso te tocó a vos Acuario, el tarot te va a responder como la quincena pasada. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos? Te recomiendo que mires el vídeo de la quincena pasada, lo dejo acá arriba, pincha acá. Así va siguiendo los consejos que el tarot fue dando y cómo fue cambiando esta vibración y esta energía con la nueva lectura. Para eso vamos a utilizar Baraja Rider White, Arcanos Mayores de Tarot Egipcio y Ojo Zen. Bien, vamos a contestar esas preguntas. Entonces, como siempre digo Acuario, conecta con el mensaje del tarot que sea adecuada a tu vida. Lo demás lo volvemos al universo porque es para otro acuariano o acuariana porque es una lectura general. ¿Bien Acuario? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Bien? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a mezclar las Rider White. Antes de comenzar Acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones si YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas Acuario, están súper divertidos. Activa la campanita si YouTube te avisan y bien estoy online. También podés compartir este video amigos o amigas para que tengan su lectura. Que sepas que bueno, su ex es de Acuario o ellos mismos lo son. O quizás sea tu Sol, Luna o Ascendente. Esta lectura se adecua también a vos. Y como siempre, no te olvides de darme ese apoyo con tu like. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Bien? Bueno, mientras mezclamos las Hoyos Zen. Vamos a sacar ahora un consejo para que coronar la lectura, obviamente. A ver. Hoyos Zen. Muy bien. Comprensión. Perfecto. Vamos a empezar con tu interpretación, Acuario. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la pasión de los arcanos mayores, que es la muerte. Y claramente, perdón, el diablo, el diablo. Claramente esta persona, sí, está teniendo muchos condicionamientos en cuanto a lo que tiene que sentir. Y lo que siente realmente, sí. Estamos viendo acá que está sintiendo muchísimo tu lejanía. Vemos acá un desequilibrio muy grande de su corazón, porque entiende que están en este momento súper separados. Acá vemos a su corazón, a sus sentimientos, donde hay dos barcos que cada uno tiene su rumbo. Y bueno, claramente esto lo tiene súper triste, súper triste. Estamos viendo también el arcano mayor de la luna. Acá hay algo que su corazón no logra comprender, sí. Una desilusión enorme, una desconfianza muy grande, donde tiene mucho miedo a amar y al compromiso. Muchísimo. Muchísimo. Esta persona está pasando por una desilusión. Y habla que en este momento su corazón está súper herido, súper triste. Claramente, sentimientos hay, porque todas las cartas que tengan agua, habla de emociones. Y su corazón en este momento, independientemente de que esté herido y triste, y esté pasando por una gran desilusión, y sienta condicionamientos, es un corazón involucrado. Es un corazón que aún ama, que aún tiene sentimientos. Pero bueno, en este momento está pasando por una vibración baja, una energía baja, donde está lleno de dudas, de arrepentimiento. Y no sabe qué hacer. No está claro. Esconde sus sentimientos. Los esconde por completo. Y siente que acá hubo algo que rompió su lealtad. Que la quebrantó totalmente. Habla también mucho de una relación de codependencia. De una relación que atrasa el crecimiento de cada uno. Donde llega a cierto grado de toxicidad, con celos y una competencia desleal. Lo dice claramente la carta. Pero esos celos posesivos y celos irracionales. Muchos sentimientos realmente de dolor. En cuanto a los pensamientos, acuario, me sale la sacerdotisa. Claramente estás en sus pensamientos como pensamiento primordial, pensamiento poderoso en su vida. Donde claramente piensa en vos desde el primer momento del día hasta que se va a dormir. Y le gustas muchísimo. Lo atraes muchísimo. Claramente le encantaría que esté todo bien con vos. Pero bueno, en este momento hace falta sanar claramente. Sabe que la experiencia, o sea, la sabiduría lo que va a aprender es a través de esta experiencia vivida. ¿Sí? Te extraña muchísimo. Muchísimo. Y en este momento lo único que hace es tener un momento de reflexión. Que es totalmente necesario. Porque es como que se pregunta una y otra vez. ¿Cómo pude haber caído en eso? ¿Cómo pude haber atravesado esa situación? De deslealtad. Y bueno, sabe que la reflexión es necesaria porque la respuesta está en el interior. Para aprender y no volver a pasar por la misma situación. Me acompaña el 7 de bastos y el 9 de bastos. Súper energía de acción. De decisión. Y bueno, al tenerlos invertidos, estamos hablando que esa decisión aún no llega. Aún no está la iniciativa. Su mente está súper bloqueada. Y no sabe todavía diferenciar y ver las cosas desde otra perspectiva. Donde sus emociones están totalmente mezcladas a su objetividad. Donde claramente esta persona no está teniendo la fuerza esa que se saca de adentro para afrontar la adversidad. Habla de mucho retraso. Donde hay muchas discusiones, competencia, lucha de egos, de recriminación en esta persona. Y bueno, claramente su mente está en esa vibración, en esa energía en este momento. En cuanto a las acciones a futuro, estamos viendo que sale el arcano mayor de la indecisión. O sea, esta lectura claramente va con ese rumbo. Es el arcano mayor de los enamorados. Donde tiene que elegir, tiene que tomar una decisión. A ver, si está lejos, la decisión es volver. Si está con otra pareja, otra persona, es volver con vos y dejar esa pareja. Si está solo, es volver a estar con vos y tener una relación en su vida. Acá hay una decisión que tiene que tomar y estar con esa energía. No sabe qué hacer. Por ahora no puede separar la paja del trigo claramente. Y esta confusión tan grande hace que, bueno, quede todo en la nada. Me acompaña el caballero de oros y el nueve copas. Estamos hablando que, claramente, esta persona tiene muchas ganas de ir hacia adelante a buscarte. Claramente a tomar esa decisión de, bueno, quiere una estabilidad. Pero es algo boomerang, porque la acción la tiene, pero se autoboycotea, bloqueándose al instante y acordándose de la situación que tuvieron que afrontar. Y eso le tira abajo cualquier acción que quiera idear. Niega sus sentimientos, los reprime con todas sus fuerzas. Y claramente en este momento no estamos viendo una persona decidida al regreso. Estamos viendo una persona que sigue muy confundida. Que le quedan muchas cosas por entender. No hay una apertura de mente o corazón para aceptar, quizás, una charla donde aclaratoria. Al contrario, súper bloqueado, súper indeciso. Y bueno, al ver la carta de los Yosén, me cierra porque salió. Me salió la carta de la comprensión, Acuario. Estamos viendo una persona que necesita comprender. Que necesita entender lo que pasó. Que está sumamente ido porque no entiende cómo la situación quebró. Cómo se fue todo de las manos. Este pájaro podría estar volando con otros. Pero sigue estando preso. Decide quedarse ahí. Decide quedarse ahí en vez de comprender y seguir adelante. Y sanar, que es lo que tiene que hacer. Pero claramente, acá lo que se necesita es tiempo. Se necesita tiempo para alivianar esta presión en su mente y su corazón. No sabe qué hacer. La decisión la tiene que tomar. Lo sabe. No sabe si quedarse con lo conocido o lo novedoso. Donde... Bueno. Sabe que se tiene que dejar llevar por los sentimientos. Pero no puede en este momento. Hay un bloqueo muy grande. Y se da cuenta que solo en este momento... Solo le da importancia quizás a su vida material. Como trabajo, empleo, economía. Es lo único que se evoca. Porque lo que es tema sentimientos y emociones está súper dolido. No entiende qué es lo que pasó. Sabe que la pareja se tornó tóxica. Y independientemente de que tenga emociones. No está preparado o preparada para poder tener una charla. Poder llegar a una conclusión. Habla mucho también de... Las cartas también hablan de infidelidad. No sé si hubo infidelidad también en la pareja. Pero la deslealtad abunda en esta lectura. Y claramente Acuario... Vemos que sigue estando involucrado sentimentalmente. Involucrada. Sigue pensando en vos. Pero no ve solución a esto. Está tan dolido, tan dolida. Que no sabe cómo afrontarlo. Y bueno. Lo deja que el universo disponga por el momento. Esa es la energía que veo en esta lectura. Acuario. Acuario que no te caiga. ¿Sí? A seguir adelante. A no bajar los brazos. Acá veo a una persona que sigue teniendo emociones. Sigue teniendo sentimientos. Bien. Que eso es lo importante. Y sigue pensando en vos. Pero tiene que sanar. Tiene que claramente comprender lo que pasó. Para aprender de esos errores. Si no estarían volviendo y claramente van a repetir lo mismo. Si no aprenden. Repiten. Y se vuelven a separar. Y pierdan la oportunidad que tuvieron de una buena reconciliación duradera. Así que acuario. No pierdas la fe. Vamos a ver qué dice la lectura de noviembre. ¿Sí? Mirate el video de la quincena anterior. Compará claramente. Quedate con lo que se adecua a tu historia. No te olvides de compartir el video a algún amigo o amiga que esté esperando esta lectura. Si no te suscribiste. Hacelo ahora. Aprovecha. Activa la campanita. Que ni bien me conecte esté online. Te va a avisar YouTube. Así podés aprovechar y participar del streaming tarot en vivo. ¿Sí? Espero que hayas conectado conmigo. Te invito a que dejes en los comentarios qué opinaste de la lectura. ¿Qué te pareció? Mientras que sea con respeto. Obviamente. ¿Sí? Está todo bien. Yo leo todos los comentarios acuario. Así que aprovecha este espacio para expresarte. Te mando un beso enorme. Y bueno. Muy prontito seguimos con otras lecturas para expareja. Segunda quincena de octubre. Que tengan un excelente día.